¡Suscríbete al canal! ¡Señor Abramovich! Bueno, si no te come antes las manos. ¡Aquí! ¡Vas a morir! ¡Y maestro Batman! ¡Vas a morir esta noche, murciélago! ¡Voy a partir de todos los huesos del cuervo! ¡Batman! ¡Me estoy aburriendo! ¡A lo mejor un poco de titán animaría las cosas! ¡Me voy a cerrar! ¡Me voy a descuartizar! ¡Me voy a descuartizar! ¡Esquiva esto! ¡Val, mal! ¡Voy a partir de todos los huesos del cuerpo! ¡Levanta Batman! ¡¿Se acuerda de mí, señora Abramovich?! ¡No te preocupes, Batman! ¡Es prácticamente inofensivo! ¿Tienes miedo, Batman? Voy a restringarte por todo esto. Es hora de jubilarse, murciélago. ¡Batman, me estoy aburriendo! A lo mejor un poco de titán animaría las cosas. ¡Vamos! Voy a restringarte por todo esto. Voy a restringarte por toda esta sala. ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estáte quieto mientras te estampo la cara contra el suelo! ¡Vas a morir aquí, murciélaguito! ¡Vas a morir aquí, murciélaguito! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Gracias! ¿A qué estás esperando? ¿Una última voluntad? ¿Qué tal un chiste? ¿Qué tal un intercambio? Suéltale, quédate conmigo en su lugar ¡Aquí los chistes los hago yo! Talia, ¿qué estás haciendo? Represento al gran Ras Al Ghul Cabeza del demonio Maestro de la Liga de los Asesinos ¡Pues mira tú que bien! Libera a Batman y te daremos el secreto de la inmortalidad ¡No lo hagas Talia! ¡Será imparable! ¿Qué? ¿Quieres decir que estás diciendo la verdad? ¡Inmortal! ¿Aceptas el trato? ¡No! ¡No! ¡Cállate! Tú primero, querida Te ofrecimos esta oportunidad, Batman Haz caso a tu corazón ¿Hemos terminado ya, Hiedra? Te lo he dicho, ese rollo de las flores no fue culpa mía Tú lo sabes y yo lo sé Tenías que haberlas regado Dijiste que las regarías Ahora solo queda una Y la tiene Strange guardada en su caja fuerte Pues en ese caso, creo que podemos hacer un trato Tengo que entrar en su caja fuerte y creo que tú puedes ayudarme Si me ayudas a entrar, te consigo tu planta ¿Hecho? Debería matarte Debería matarte Vale ¿No hay beso? Me siento decepcionada Fuera Ahora Ahora